Complicada situación laboral también la que atravesan los trabajadores de la empresa Infinita Renovables, una planta de biodiesel asentada en el puerto exterior de Canelíñas. El comité de empresa tenía previsto reunirse en la jornada de hoy con los parlamentarios del Grupo Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Intentan así recabar estos días el máximo apoyo de las distintas formaciones políticas, además de XVIES Galicia y del IGAPE con el objetivo de aclarar el futuro de esta empresa, de esta planta de biodiesel, sobre la cual pesa ya ocho meses de expediente de regulación de empleo. El comité de empresa de Infinita Renovables sigue adelante con la ronda de reuniones con partidos políticos con el objetivo de explicarles la difícil situación por la que atraviesa esta planta de biodiesel ubicada en el puerto exterior de Ferrol. Hoy el comité de empresa tenía previsto exponer esta situación a los directores del IGAPE y SES Galicia y también entrevistarse con representantes del PSDG y Bloque en el Parlamento Gallego. La planta de biodiesel sufre, al igual que el resto de instalaciones de estas características en España, la competencia desleal del biocombustible que se importa desde el extranjero, a precios mucho más bajos que el nacional. Por eso el comité pide al nuevo gobierno central que imponga medidas proteccionistas con la producción nacional. La dirección de la empresa expuso ayer al comité la posibilidad de ampliar el ERE a los 41 trabajadores que todavía tiene. En estos últimos ocho meses la plantilla ha estado afectada por el expediente de regulación de empleo que está vigente hasta el próximo 31 de enero. Abrimos una página municipal. El gobierno local de Ferrol y los sindicatos del Consejo se reúnen nuevamente mañana para avanzar en la negociación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo. El Ejecutivo va a incorporar peticiones realizadas por los sindicatos, entre ellas eliminar las libres designaciones. El gobierno local se reunirá mañana con la Junta de Personal y los sindicatos con representación en la Administración Ferrolana para seguir negociando la relación de puestos de trabajo. El objetivo es acercar posturas con los representantes sindicales del personal del Consejo en relación a dicho documento. El Ejecutivo local atenderá peticiones y sugerencias hechas por los sindicatos a la propuesta de RPT. Así, una de las propuestas que asume el equipo de gobierno es la retirada de las libres designaciones, de tal manera que la forma de provisión de los puestos de trabajo para los habilitados nacionales se cubran a través de concurso. El gobierno municipal reitera su voluntad de mantener abierto el diálogo con los sindicatos y su disposición a continuar por la vía del entendimiento y la colaboración, con el objetivo de que la nueva relación de puestos de trabajo responda a los criterios de eficiencia y permita ofrecer una mejor atención y servicio a los ciudadanos. El Consejo de Ferrol ha renovado en la jornada de hoy los convenios de colaboración con distintas entidades y también asociaciones del ámbito de la mujer. El Centro Mencer de las Oblatas, el Patronato Concepción Arenal, las Asociaciones de Mujeres de Santa Marina y de Calanza y Red Madre son las entidades que se beneficiarán de una cuantía en total que ronda los 44.000 euros. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, firmó esta mañana una nueva tanda de convenios de colaboración con las entidades de mujeres de la ciudad. El Centro Mencer de las Oblatas, el Patronato Concepción Arenal, las Asociaciones de Mujeres de Santa Marina y Calanza y la Red Madre son las entidades que se beneficiarán de una partida de 44.000 euros destinada al desarrollo de actividades en estas asociaciones durante todo el año. Unas importantes aportaciones económicas para que estas entidades puedan seguir trabajando en sus ámbitos, ayudando en este caso fundamentalmente a las más desfavorecidas y promoviendo la igualdad de oportunidades. Quiero agradecerles su trabajo, no solamente para firmar un convenio, sino su trabajo desinteresado. Rivarela recuerda que estos convenios son un compromiso del actual Gobierno a través de la Concejalía de la Mujer con estas entidades, lo que demuestra una vez más el respaldo del Consello de Ferrol a las distintas asociaciones que trabajan en el ámbito social y que en estos momentos de crisis han incrementado sus servicios para los más necesitados. Y desde las 3 de la tarde de hoy hasta las 9 de la mañana de mañana, EMAFESA ha cortado el suministro de agua en varias zonas de Catavoix y de Canido. Ayer finalmente se aprobaba ese corte de suministro tras comprobarse por parte del Consello de Ferrol que la empresa de obras y viales vascos garantizaba la reparación, la instalación de las últimas piezas que precisan para la renovación de la canalización de agua en este plazo de tiempo. Veremos si mañana se cumple. A pesar de estos últimos incidentes vividos en los que más de 8.000 vecinos se han vivido a lo largo de las últimas jornadas problemas en el suministro de agua, el PSOE ha vuelto a decir que la falta de planificación es una de las principales deficiencias del actual Gobierno y es que no se ha tenido en cuenta la señalización de vías alternativas a la hora de circular por Catavoix y es que la carretera permanece cortada mientras se lleva a cabo la reparación. El PSOE ha calificado de improvisación la política que el Gobierno local está desarrollando respecto a las obras en la carretera de Catavoix. Los socialistas denuncian el auténtico caos circulatorio existente en esa vía como consecuencia de los trabajos en la zona. También critican que se corte el vial sin planificar rutas alternativas sin las obligadas señalizaciones para el tráfico rodado. El Partido de Natividad González Laso apunta que cualquier visitante que quiera acceder a la ciudad desde la zona norte de la provincia o salga de la autopista por Canido se va a encontrar en un auténtico laberinto del que difícilmente podrá salir si no conoce en profundidad las carreteras de Ferrol. Para el PSOE esta no parece ser la mejor tarjeta de presentación para visitantes foráneos dándose la paradoja de que mientras las concejalías de turismo, fiestas y promoción económica deberían trabajar para hacer más atractiva la urbe hacia el exterior desde la Concejalía de Obras y Servicios se boicotea este necesario trabajo provocando un caos organizativo. Y desde ayer ya conocemos a los ministros que integran el gobierno de Mariano Rajoy el alcalde de Ferrol ha confirmado que ya les ha enviado una felicitación además preguntado al respecto sobre la nueva responsable del Ministerio de Fomento la gallega Ana Pastor que también por cierto fue médico en el ambulatorio Fontenla Maristani Reivarela ha confirmado que tan pronto pasen estos primeros días se encargará de solicitar una entrevista entre los principales temas pendientes en nuestra ciudad está por ejemplo el tren a Caneleñas. El presidente del gobierno Mariano Rajoy daba a conocer ayer el nombre de los nuevos ministros otra gallega Ana Pastor estará al frente del Ministerio de Fomento El alcalde de Ferrol José Manuel Rivarela recordaba que Pastor estuvo ejerciendo como médico en el ambulatorio Fontenla Maristani Con la ministra de Fomento Rivarela tendrá que hablar del tren a Caneleñas Creo que hay además del propio presidente una persona que conoce muy bien Ferrol porque además ha trabajado durante muchos años y vivido muchos años en Ferrol que es Ana Pastor como nueva ministra de Fomento y por lo tanto yo creo que la valoración es muy positiva Desde luego tenemos muchos temas que trasladarle a la ministra, a la nueva ministra de Fomento pero en todo caso lo haremos a lo largo de los próximos días Pedro Morenes es el nuevo ministro de Defensa Esta cartera no le es ajena ya que ostentó el cargo de secretario de Estado de Defensa en el primer ejecutivo de José María Aznar en 1996 El presidente Mariano Rajoy señaló en la sesión de investidura que hará un esfuerzo en relación a la sexta fragata de la Armada y también que negociará con la Unión Europea el levantamiento del veto a la construcción civil en algunos de los astilleros como podría ser el del antiguastano Estos días Navante ha firmado en Australia dos contratos el correspondiente a la construcción de cinco bloques para el segundo destructor de la Marina Australiana Los tres primeros bloques se realizarán en las instalaciones de Ferrol y los otros dos en las de Fene Además está construyendo el bloque 603 de la zona del domo del barco El nuevo contrato supone una carga a los astilleros de más de 410.000 horas de trabajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video